Que aguante, viene Carlos Baca, ¡Gol del Junior! ¡Gol! 50-24 y... Fuentes de primera, que lindo pase, por lo menos la intención se roda y Gramanela gana Fuentes Fuentes y el gol, Fuentes y Baca, Baca, Baca ¡Gol! 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 Con toda la ilusión, Carlos Baca va a sacar el remate, pierna derecha 300-300 ¡Gol 300, Baca! ¡Gol! Toma carrera, Carlitos, ¡Alarca! ¡Gol! 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 Vuelve para Enamorado, pero la barrota la recupera... Uy, le pegaron a Enamorado, eso es falta... Ojo, ojo, Navarro, va corriendo primero Lo que no va a estar Teiber, Caicedo vente a la barrota al centro, ¡Carlo Baca! ¡Gol del Junior! ¡Gol! 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 Le va a pegar Carlos Baca Le pega Carlos Baca ¡Gol del Junior! ¡Gol! 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 Sobre todo Regiomontana, por lo tanto es un hombre educado en el fútbol mexicano Golpe de cabeza arriba ¡Golpe de cabeza al Arca! ¡Gol! 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 ¡Ja ja ja! Baca ¡Gol! 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 Entre Carlitos Baca, y Rodríguez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol azot! ¡Gol azot! ¡Gol azot! ¡Gol azot! ¡Gol azot! ¡Gol azot! ¡Gol! ¡Del Junior! ¡Del Junior! ¡Del Junior de Barranquilla! Y otro que tiene que mejorar Ya les cuento Va enamorado, va enamorado Por dentro está Carlos Baca, Baca, Baca ¡Gol! 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 ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Gol! ¡Baca! ¡Gol! Y se acuerda de los viejos punteros izquierdos Zurdos La pelota es de gol para Carlitos ¡Viene Baca! ¡Baca! ¡Al arco! ¡Ja, ja, ja! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Junior! ¡Lo hizo Carlitos Baca! ¡64! Otra vez el extremo Se junta con su lateral Por dentro está Deiber Enamorado Deiber la pide Prefiere tirar el centro Pelota arriba ¡Taca Baca! ¡Gol! 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 ¡Del Junior! Ahora arrancan y Bagué Y terminan en el Atanasio Por ahora falta mucho Centro al área ¡Atención! ¡Gol! 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 Se están empatando En este momento Medellín y América ¡Ave! Aquí viene Cariaco Jugó para Deiber Trencadas Deiber a colocar Pase para Baca Baca, 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 Baca ¡Gol! ¡Gol! ¡Dios mío! ¡Qué golazo, parce! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Sexto por amor al señor golazo. Ahora para Fuentes. Jugando ahora con Eiver. Keyse lo tocó para Vaca. Vaca va a escapar y se mete al área. Atención. Va Vaca en el área. Vaca en el área. Vaca. ¿Cuántos que me voy? ¡Vaca! ¡Dios mío! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué pepa de gol acaba de hacer este caballero! ¡Gol! ¡Gol! Dejo por el costeado izquierdo y ahora arranca Blacho. Viene Vladimir Leider por dentro. Leider por dentro. En cara. Adiós a Ortiz. Sigue el pase atrás. Le queda Vaca. Va que el tercero. Va que el tercero. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo sí! ¡Golazo sí! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡De la banda! ¡Del tiburón! ¡Del pulmón de Barranquilla! ¡De Juni!